Que tal amigos de G2, hoy les traigo un juego que muchos se han preguntado donde lo podemos descargar verdad Una, aquí les dejare el link abajo en la descripcion de este video sobre esta aplicacion que necesitan para poder descargar el Call of Duty Airways Comenzamos En primera descargamos una aplicacion que se llama Aptoide Una vez dentro de esa Una vez dentro de esa buscamos Osea el juego verdad Una vez hecho eso nos aparecerá 3 verdad La vemos en la segunda opcion Y como pueden ver nos da las imágenes Ustedes le darán aquí en descargar Yo no le voy a dar en descargar porque la tengo descargada Una vez hecho eso Se dan a la aplicacion de Call of Duty Que esperamos Una vez hecho eso nos pedirá datos verdad Esperamos a que los descargue todos por completo Y para ver que si funciona lo dejare así hasta que se descargue todo por completo ¡Gracias! 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 Como podemos ver amigos, falta muy poco ¡Suscríbete! 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 Cómo podemos ver, amigos, acaba de iniciarse el juego. Como es la primera vez nos pedirá tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver amigos? Tiene muy buenos gráficos, bueno eso es todo, espero que les haya gustado, si necesiten hack solo me avisan, yo aquí les dejaré el link y como hacerlo también, gracias, suscríbanse por favor, muchas gracias.